¿Qué es Trendel Sur Hotel Boutique? Trendel Sur Hotel Boutique es un emprendimiento familiar que nace en el año 2006. Esto era una bodega, la cual la reconvertimos en un hotel boutique. ¿Y por qué un hotel boutique? Porque lo hicimos con estilo, digamos. ¿Qué es Trendel Sur? Trendel Sur busca ser un rincón de maderas nativas, de cariño sureño, para que el pasajero que venga acá se sienta en un lugar como en casa. ¿Qué es Trendel Sur? Llevamos, como te digo, desde el año 2006 y han sido 8 años bien trabajados a harto pulso. En el camino hemos ganado capitales semillas, hemos trabajado en proyectos asociativos, buscando siempre oportunidades de cómo desarrollar de mejor manera nuestro negocio. ¿Qué es Trendel Sur? Con Instrumentos Corfo hemos participado en el Compire Más 1000, que es un proyecto de la Corfo junto con la región. Y fue un proyecto que generalmente nos generó un impacto, nos cambió las cosas de hacer y también la forma de pensar nuestro negocio para los próximos 10 años. De hecho, eso nos llevó a incluso a abrir Trendel Sur en Santiago, que también lo hicimos con el mismo estilo. ¿Qué es Trendel Sur? Tenemos un proyecto del hotel que se llama Andén con un concepto de comida que se llama Slow Food y lo que tratamos de buscar es desarrollar proveedores alrededor de la región, alrededor de Puerto Montt. Con la ayuda de Corfo estamos desarrollando un nodo turístico para Puerto Montt, que busca generar eventos en la temporada baja que rompan esa estacionaria. Y para eso es súper importante generar productos que generen identidad en Puerto Montt, como también promocionarnos adecuadamente los nichos que son nuestros clientes. ¿Qué es Trendel Sur? Tu esposa, tu hijo, tu papá, tus hermanos, quien sea que te ayuden y te colaboren en tu emprendimiento, como también la gente que trabaja contigo. También siempre pensar que no es solamente tu emprendimiento, tienes que pensar un poco más grande, pensar en la ciudad, en el entorno en el cual tú te mueves, independiente que seas grande o chico, no importa, digamos. Tú puedes ayudar desde tener limpio tu local, puedes ayudar desde servir buenos productos, ser responsable con lo que ofreces, porque todos nosotros, por ejemplo, construimos Puerto Montt, no sobra nadie y eso hay que tenerlo súper claro.